Toño Mauri nos dejó con un nudo en la garganta al dar a conocer que a tan solo unos meses de su doble trasplante de pulmón él había regresado al hospital. Para diciembre del 2020 el actor generó demasiada preocupación entre el público en general cuando se dio a conocer que él se había contagiado de la enfermedad mundial. Tras estar meses y meses con esta enfermedad, a Toño Mauri lo tuvieron que intervenir con una cirugía que duró más de 9 horas. Sin embargo es hasta la fecha que continúan los estragos de esta complicada enfermedad. De nueva cuenta Toño Mauri tuvo que regresar al hospital y en esta ocasión él mismo lo aclaró. Para el mes de febrero de este año Toño Mauri pudo salir caminando del hospital pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Él ingresó al nosocomio con la ayuda de una silla de ruedas. Esto lo pudimos saber a través de una fotografía que subieron a su cuenta de instagram. Con sus propias palabras Toño Mauri aseguró de regreso al hospital para mis chequeos del trasplante todo muy bien gracias a dios. Por fortuna tras varios meses de recuperación la salud de Toño Mauri sigue mejorando cada vez más como consecuencia de esta fuerte enfermedad. Además del trasplante Toño Mauri perdió más de 20 kilos. Es por eso que no puede mantenerse de pie por sí solo. Además de estos contratiempos de salud Toño Mauri ha vivido el escándalo ya que se le estuvo señalando bastante fuerte de haber utilizado sus influencias para obtener este trasplante de pulmón de una manera extremadamente veloz. Afortunadamente el actor pudo salir a aclarar los rumores. Este tiempo le ha hecho recuperarse a tal grado a Toño Mauri que incluso pudo llevar a su hija Carla Mauri al altar pues hubo un momento donde el actor confesó que él pensó que no podría lograrlo pero esto era lo que le daba fuerza en el hospital. Él decía tengo que salir de aquí para volver a ver a mis hijos para llevar a mi hija al altar para casarse. Toño Mauri como un superhéroe lo hizo y definitivamente este fue uno de los días más felices de toda su vida. Ahora de vez en cuando Toño Mauri tiene que regresar al hospital para que los médicos puedan ver que todo marcha bastante bien con sus nuevos pulmones. Muy pronto él podrá rehacer su vida tal y como lo estaba haciendo mucho antes de tener esta enfermedad. De muy buenos ánimos Toño Mauri está abrazando y agradeciendo esta vida. Después de haber superado los difíciles momentos donde incluso los médicos aseguraban le quedaba poco tiempo de vida a pesar de tener todo en contra Toño Mauri salió adelante. Ojalá que muy pronto él nos pueda platicar absolutamente toda su experiencia con lujo de detalle para que esto le sirva a otras personas que puede que estén pasando por lo mismo. Por esta razón te seguimos pidiendo por favor sigue cuidándote mucho. Esto fue el Mora de la Fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.